Hola a todos, muy buenas tardes, feliz viernes, gracias por estar aquí nuevamente viendo este devocional, el número 78. Bueno, cuando pensamos en un tiburón, lo primero que se nos viene a la cabeza o lo primero que imaginamos son sus dientes, ¿verdad? Hay más de 400 tipos de tiburones diferentes en todo el mundo y todos ellos tienen dientes, muchos, muchos, muchísimos dientes, pero es también porque ellos pierden muchísimos dientes cuando ellos se están desgarrando o rasgando a su presa. Esos tiburones podrían morir rápidamente si no tuvieran sus dientes, así, súper rápido. Por eso Dios les dio un sistema único de reemplazo de dientes, ¿se imaginan? Los dientes de los tiburones y por aquí tengo a mi amigo el tiburón, aquí está, y como pueden ver este tiene algunos dientes adelante y atrás. Los dientes de los tiburones están puestos en filas dentro de la boca, por supuesto, uno detrás del otro. Algunos tiburones solamente tienen cinco filas de dientes, pero hay otros que tienen hasta 50, como es el caso del tiburón toro. Este tiene 50 filas de dientes en su boca, ¿se imaginan? ¡Tremendo! Estas filas actúan básicamente como cintas transportadoras, es decir, que cuando ellos pierden un diente en el frente, el que está en la fila de atrás, se mueve hacia adelante ocupando ese lugar. Así es como funciona. Todos los tiburones nacen con sus dientes completos, a comparación de nosotros que nacemos sin nada de dientes. Los tiburones nacen con sus dientes ya, todos en fila, todos. Y los dientes de los tiburones tienen diferentes formas dependiendo del tipo de tiburón y de lo que comen, básicamente. Ellos, por ejemplo, está el marrajo dientuso, ese tiene los dientes como navajas para desgarrar a sus presas. Y está otro que está, este se llama el tiburón cebra, ese tiene los dientes más planos porque a ese tiburón lo que le gusta comer son moluscos y le gusta comer conchas. Entonces, de acuerdo a lo que ellos comen, sus dientes son totalmente diferentes. Vamos a ver qué dice 1 Samuel 12, versículo 16. Dice, Y ahora preste atención y observe con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Pues los tiburones no son las únicas criaturas que Dios cuida de una manera única. De hecho, Dios tiene algunas formas muy creativas y muy inusuales de cuidar a su pueblo. Podemos pensar en, por ejemplo, los israelitas. Ellos estuvieron y vivieron en el desierto acampando y vagando durante 40 años. Y en esos 40 años, ni sus zapatos, ni su ropa se desgastó. Es como un milagro. O también esta historia de Elías cuando Dios lo alimentó enviando un cuervo con carne y con pan. ¿Sí? Y hay otra historia, la de la viuda de Zarepta. Esto la puedes encontrar en Primera de Reyes 17, los versículos del 8 al 24. Para que se la lean es súper chévere. Ella, en medio de una terrible hambruna, jamás, 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 sus frascos de aceite y de harina se le terminaron. Es como un milagro. Nunca se le acabaron. Entonces, pues hay muchísimos más ejemplos de la protección milagrosa de Dios para con su pueblo. Muchas historias. El punto es que todas ellas nos muestran que Dios cuida a su pueblo. Dios lo cuida y a veces de manera asombrosa, de una manera creativa. Y, pues, a veces uno no se imagina cómo, pero Él lo hace. Así que siempre puedes confiar en la protección de Dios. No importa qué. Siempre puedes confiar en la protección de Dios. Dios es un Dios creativo. Y Él te cuidará. Así que puedes confiar en eso plenamente. Solamente debemos observar la forma tan especial y tan única en la que Él arregla todo para cuidarnos. Y para que nosotros estemos bien. ¿Sí? Entonces, cuando tengas un tiempo, puedes decirle al Señor, Señor, Dios, eres asombroso en todas las diferentes formas en las que tú cuidas tu creación. Toda tu creación es cuidada por ti. Tú pones los ojos sobre nosotros. Gracias, Dios, por eso. Déjame abrir mis ojos para ver cómo es que tú me cuidas. ¿Cuáles son esas maneras únicas en las que tú me proteges? A veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no se dan, pero esas son formas de Él para cuidarnos. ¿Sí? Entonces, debemos estar agradecidos por todo lo que Él permite en nuestra vida. Y siempre estar confiados de esa protección sobrenatural que Él tiene para con nosotros, para sus hijos, el pueblo de Dios, por su gran amor que Él nos tiene. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por ver este devocional. Nos vemos el próximo lunes con otro devocional, el número 79. Espero que tengan un feliz fin de semana. Un abrazo. Besitos. Adiós. 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 ¡Gracias!